Habló, habló la señora Valentina, la locutora, la misma locutora que tomó la mano vacía del pobre ciego Miguel Mejía, ahí en el sorteo, sorteo famoso de los últimos años de la lotería. El pobre ciego entrega la mano vacía simulando que tiene el bolo, pero el bolo estaba en la mano de doña Valentina, la locutora, ¿sí? La doña cantó ayer, habló ayer y dijo claramente que el administrador general de la lotería está involucrado en este fraude. El señor Dicent, el señor Dicent, todo un actor este hombre, salió ayer en un motor, detrás de un motoconcho, todo el mundo sabe que usted tiene su problema resuelto, que usted no tiene que andar con un motor, no haga eso, eso no es necesario, eso no es necesario. La locutora ha dicho que el administrador, el ex administrador de la lotería, en un ascensor del edificio de la lotería, le dijo a ella, mira, te necesitamos para un sorteo especial. Ese fue el nombre que se le puso ese sorteo, un sorteo especial. Ahí se procedió a sustituir a la locutora que le tocaba ese día y se colocó a doña Valentina. Dos millones de pesos, mi hermano, le ofrecieron a Valentina. Dos millones de pesos, aunque ella dice que apenas le entregaron 22 mil pesos, ¿no? Según unas filtraciones que se hicieron por ahí de la conversación que tuvo ella en el Ministerio Público, del interrogatorio en el Ministerio Público, se están filtrando muchas cosas del Ministerio Público, ¿no? Pero bueno, la verdad tiene que salir por algún lado, ojalá que esas cosas no obstruyan los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público. Y ahora, ¿qué dirá el señor Dicen? ¿Qué dirá el señor Dicen? ¿Qué más dirá? Y si el presidente Luis Abinader procedió a suspenderlo como lo hizo, es porque ya el presidente tenía esta información antes de que los medios la tengamos. Claro que sí. Y bueno, ahora se ve que hubo una reacción en ese sentido. Ojalá, y se desmantele todo eso, y ojalá desaparezca la lotería, hombre. Ojalá desaparezca. Un pueblo no se desarrolla sobre la base de los juegos de azar. Por otro lado, no fue destituido Tomás Osuna. Me voy a ir de este. No fue destituido el ingeniero Tomás Osuna. Tomás Osuna renunció como administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este. Todo el mundo sabe nuestro nivel de conocimiento, humildemente hablando, y de información en algunas áreas especiales, como lo es el sector eléctrico. Las informaciones que tenemos es que no resistió más el ingeniero Tomás Osuna las presiones que desde el partido revolucionario moderno y sus fuerzas aliadas se le estaba haciendo a este técnico. Tomás Osuna es un técnico. Y tuve el privilegio de ser de los ejecutivos que los recibió a él en el 2020, 2021, cuando entró a E.D.E. Este. Y los recibimos ahí y creció hasta llegar a ser su administrador en este momento. Administrador de E.D.E. Este, gerente general de E.D.E. Este. ¿Pero qué se le estaba pidiendo a Tomás Osuna? ¿Que desarticular a E.D.E. Este? ¿Que cancelara a diestra y siniestra en E.D.E. Este, a todo el que pudiera cancelar para abrirle espacio a los miembros del PRM y de las fuerzas aliadas? Una de esas fuerzas aliadas que tiene, por ejemplo, a E.D.E. Sur, con el señor Morrison, que ha fracasado ahí. E.D.E. Sur está por el suelo. E.D.E. Sur, las pérdidas se han disparado por las nubes. Por las nubes está la pérdida de E.D.E. Sur. Entonces, en el caso de E.D.E. Este, Tomás Osuna, que es un técnico formado en el sector eléctrico, óigame bien, y con conocimiento de causa se lo digo, preparado en el sector eléctrico, formado, lo agarramos recién graduado de la universidad, 20 años en el sector eléctrico. Desde que llegó lo agarramos y se le colocó en posiciones de dirección ahí y a dirigir gente. Y bueno, es un técnico, él es del PRM, es un dirigente del PRM, pero más que todo es un técnico. Y Tomás Osuna sabía que si él hacía eso que la dirigencia del PRM le estaba pidiendo, iba a fracasar como profesional, yo lo felicito. Yo lo felicito, porque no es recogiendo basura que están los técnicos en E.D.E. Este, ni en ninguna de las empresas eléctricas del país, con el respeto que me merece la gente digna y honorable que recoge basura, pero para eso no hay que durar años estudiando ingeniería, ni años perfeccionándose en la técnica electromecánica. No, y Osuna sabía, el ingeniero Osuna, que si complacía las apetencias desmedidas de la dirigencia del PRM por puestos en E.D.E. Este, su gestión iba a fracasar, iba a fracasar, que no se puede desarticular un equipo técnico, que instalar un PT y un CT, que instalar un banco de transformadores, que darle mantenimiento a una subestación, que instalar una línea de media tensión, que interconectar una subestación, que diseñar planos, que aprobar planos eléctricos. Eso no es cuestión de todo el mundo, que darle seguimiento a las oficinas comerciales y la experiencia de la gente que está en las oficinas comerciales y los sistemas comerciales y las leyes que regulan el sector eléctrico para no hacer fracasar la empresa. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Quizás el de Dezun no sepa nada de eso. O el de De Norte, no sé. Pero Osuna lo sabe. Y yo sé que él lo sabe. Yo sé que él lo sabe. Entonces, para fracasar, prefirió renunciar. Fíjense a quién pusieron por él. Pusieron a Andrés Astacio. ¿Quién es Andrés Astacio? Andrés Astacio era el superior de ellos, en términos jerárquicos. El presidente del Consejo Unificado de CDE, de Este, de Sur, de Norte, la UERS, ese era Andrés Astacio, estaba por encima de todos ellos. Y lo pusieron, según me informan, hasta de manera interina, porque es una degradación. O sea, a él, a Andrés Astacio lo degradaron al ponerlo en una de las tres distribuidoras cuando él era el jefe de las tres, por así decir. ¿No? ¿Por qué? No, porque no había nadie más a quien poner. Si hubiera sido una destitución pensada, analizada, pues se busca a uno de los técnicos, que sé que tiene el PRM, técnicos ahí, no muchos, pero sé que tiene técnicos, que pueden ocupar ese tipo de posición, pero ante la renuncia irrevocable del ingeniero Tomás Osuna, que no sé si él lo va a decir públicamente, yo tengo años que no converso con él, años que no hablo con él, ¿no? Y ni siquiera lo llamé para felicitarlo, para que no se le haga daño por esa llamada, ¿no? Pero las informaciones que tengo desde dentro, como las recibo de todas las instituciones del Estado, es que renunció, que no soportó la presión. No, y no tiene que soportarla, porque sabía que de complacer a las desmedidas ambiciones de la dirigencia del PRM, de hacer lo mismo que hizo el gobierno pasado, ¿qué cosa? El gobierno pasado, a través de estructuras políticas, asaltaron las distribuidoras y pusieron gente que nunca en su vida habían trabajado en una distribuidora. Hay gente que fue gerente de Desta, administrador de Desta, que nunca en su vida habían trabajado en la distribuidora. Ese muchacho no, ya tenían 20 años en la distribuidora, haciendo carrera. Eso es lo que se llama un profesional de carrera. Y como es de carrera, él sabía que desarticulando ese equipo técnico, él no podía hacer el trabajo y renunció. Esperemos ahora lo que va a ocurrir. Si quienes están ahora van a complacer esas peticiones del PRM. Gracias.